Les digo, estoy maravillada con ustedes, feliz de tenerlos aquí en nuestro programa Tonizón, el grupo Atahualpa, esta noche en Tonizón. Y tenemos tanto para conversar que realmente no sé por dónde empezar. Bueno, primero saludarlos, darles la bienvenida. David, porque hace un momento fuera de cámaras me decían, no me digas Juan David, sino David. David, contémosle al público cuántos años hace que está Atahualpa conformado como agrupación y seguidamente cuéntales, hace un momento cantaban hasta siempre cantor, es una composición tuya y quién era Carlos Julio, contémosle esas dos cositas al público. Lo primero es que Atahualpa tiene 36 años, cumplimos en el mes pasado, en el mes de mayo pasado y cumplimos 36 años de llevar esta música por todo el mundo. Atahualpa tiene en el corazón una tristeza que es Carlos Julio Grisales, pero nos dejó a su hermanito, Alejandro Grisales. ¿Y a vos? Sí, cantan igual, haga de cuenta escuchar a Carlos Julio cantando con nosotros. Nos dejó a su hermanito porque él se dejó a descansar y entonces ya, pues tuvo 22 años con la agrupación, esta agrupación tiene algo muy particular que las personas que llegan duran 30 años, 29 años. ¿Y tú cuántos años? Yo llevo 33 años en la agrupación. 33 de 36, o sea, toda la vida, realmente. Y bueno, ¿y por qué Atahualpa? ¿Por Atahualpa Yupanqui, por el emperador Inca? ¿Por qué? ¿Por los dos? Por los dos lados pensamos en el cantautor Atahualpa Yupanqui, también por Atahualpa el que se rebeló contra los españoles. El último emperador Inca. Claro, el último emperador Inca se rebeló para que nos dejaran de explotar América, Latinoamérica, sí. Bueno, y contanos, ya que estás tocando el bombo, y yo les cuento también a los televidentes, que yo era la intérprete oficial de mi colegio primario en Buenos Aires, y siempre en todas las fiestas patrias era la gran intérprete del bombo. Así que si querés yo te ayudo ahora. Listo, papá esa. Bueno, contale al público por qué bombo legüero. Viene de lenguas, o leguas, leguas en la distancia, entonces anteriormente en Latinoamérica se comunicaban de montaña a montaña con ciertos símbolos, ciertos sonidos, entonces el bombo se escuchaba, entonces por ejemplo querían algo, que alguien viniera, entonces por medio de letras se comunicaba. Como un código morse de la época. Es un código morse de la época, así es. Perfecto. Atahualpa, bienvenidos nuevamente, estoy fascinada con ustedes y sé que nuestros televidentes también están felices en sus casas. Nos pueden ver a través de Canal Telemedellín por Facebook, www.telemedellín.tv para que nos vean desde cualquier parte del mundo, le dan señal en vivo y ahí estamos. Si quieren contactar al grupo Atahualpa lo pueden hacer al número 310-894-5566 y ahí estamos. Gracias. Gracias. Gracias.